Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto Primer asalto Restore ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo a José! Vamos al asalto, papi, ¡vamos! ¡Lá, sigue, sigue! ¡Mántala, Mántala! ¡Mántala, Mántala! ¡Mántala! ¡Lá, vamos! ¡Mira su guardia, hosti! ¡La estamos guiando, así! ¡Vamos! ¡Venga, sigue! ¡Final del segundo asalto! Se está tirando solo un puto golpe. Te calaíguelas, ¿eh? Es un combate que no podemos perder, tío. Te queda un asalto, eh, para liarte a palos y hacerle una cuenta. Escúchame, lo tiras aquí, con las manitas aquí. ¿Por qué le tiras aquí si le tiras las manos aquí? Qu'est-ce que va a dar a cacer? Y él va a te chuter, justo en las jambes, va a te ver. Justo con eso va a te ver. Justo con eso va a te ver. No, 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 no. A la suite. No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡El Mestali!